Gracias por sus risas, gracias por sus aplausos, gracias por sus caras bonitas, gracias Bukis, para siempre. En un rato más me voy a marchar, muy lejos, ni con qué partir, de qué tarde a ti, me alejo, no sé compartir lo que quiero más, con todas tus fuerzas, ya no puedo más, mi amor así ya no me interesa. En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste, o tal vez esperas que no te dolió esto que perdiste, tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharte, por causas de honor, lo sabes mi amor, no puedo quedarme. Te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas, si quieres también yo aquí caiga en lo que me contabas, te voy a partir dejando una cruz de lo que he querido, si me quedo aquí, en un rato más pierdo mi sentido. En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste, o tal vez esperas que no te dolió esto que perdiste, tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharte, por causas de honor, lo sabes mi amor, no puedo quedarme. Te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas, si quieres también yo aquí caiga en lo que me contabas, yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido, si me quedo aquí, en un rato más pierdo mi sentido. ¡Vámonos! Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido, si me quedo aquí, en un rato más pierdo mi sentido. Yo voy a partir de lo que he querido, si me quedo aquí, en un rato más pierdo mi sentido.